Bueno, me voy a grabar para el canal también, si quieren ver, bacán. Nueva partida, de seco nomás. A ver, no me acuerdo cómo se saldan las cinemáticas, de verdad. ¿Táctil no sé? No sé, no sé, es K y algo así. No. No me dejan saltar cinemáticas. Creo que se podían a partir de la segunda cinemática. Ah, sí, 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 porque esto es una pelea. Bueno. A poner cronómetro. Cronómetro, 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 cronómetro. Ya, cronómetro puesto. Ya, cronómetro puesto. Cronómetro, cronómetro. Ildá Ya, atacar así. Bueno, primero el logro de no sufrir daño por 5 minutos, así que, FP. Espera, hermanita, faltan 4 minutos. Dale uno para correr, ahí me conseguía. Hola. ¿Qué pasa? Tengo que sacar un logro. El logro se llama Carloncos. ¿No cerrado? Ajá. Ah, bueno, qué aburrido este logro. Me he olvidado de él. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Me acuerdan? Silencio, Natalia. No, Natalia, casi laca. Me he olvidado de él. ¡Suscríbete! 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 ¿No tienes que atacarlos? Si, pero no tengo que hacer nada por 5 minutos ¿Acaso lo padecen que son los enemigos? ¿Qué? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Espérate Atali Bueno, suelo dar vueltas hasta que salgo el logro, así que... F pues Espérate Natalia Espérate Natalia ¿Debe salir el logro? Ya salió Ahora si, Natalia, voy a cargar el dado Ouch Bueno, ahora solo cargar el dado y acabar... Lo que es el... Lo que lo puedo lanzar Y tendría... El... Tendría solo esto Ya muy bien Atacamos Y listo Bueno... Ahí dejó el 1 metro, muchas gracias me serviste Bueno... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que a partir del segundo capítulo... Podemos... Oh... La mataron... ¿Hay negallis? GG, pero la mataron a las... A las chicas... Me voy de frente... A los logros nomás... Creo que esto lo puedo hacer... En... En... En 30 minutos... Ya... A ver si puedo... A ver si puedo saltar... Ya ves... Ahí está... ¡Ord! 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 Aunque no lo creas la... El combate con la... Con la hermanita... Es... Es más difícil que con la Rey, ¿no? Enfermedit Breadstorm... ... Dejadme... ¡Enfermedit bien! ¡Estamos nuestro aliado! ¡Vuelve č hacerlo! No, no, no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Even, Odd, where have you been? Odd? Where are you? I'm coming for you, sis. I'm coming for you. I'm coming, Odd! And I'm coming for you. And I'm coming for you. I'm coming for you. That glowing figure seemed to keep its distance from you. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The queen willed it, and no one would dare oppose her. And that was enough for everyone. Everyone, everyone, that is, except Even. Come on, Burn, just hit it. It's right. What do you do? Yeah, Even. Well, at least... Oh, my two guys are... I was playing Hit the Pop with... I'm gonna get to... I'm not... I'm not... You're getting a loaded. Listen. It's all the real thing. You meant help. Ha! I think it's cancel... No, 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 even. I knew you could do it. A ver, acá... Tenías que... Sí, tenías que ir hasta acá al fondo. Hasta la casita. Ah, sí, tocamos la puerta y listo. She knew this was, if not goodbye, then at least it's so normal. Even knew if she hesitated, if she woke her parents and spoke to them directly, she'd never go. And so she left, without knocking. Even again considered knocking, and again told herself she couldn't risk it. She left without knocking. Cannot stress this enough. Even wouldn't knock on that door. No, even considered knocking. Really considered it. Considered it as fully as it is possible to consider anything, and decided against it. Her fate was elsewhere. Not gonna knock, even said to herself under her breath. So, I'd better go obsessively focus on something else. Anything else. Okay, okay, fine. You know what? Fine. Even knocked. But her hands didn't even wake up. Oh, well, she talked. And then turned away from the door. Bueno, ahí sale el logro de Tok Tok. I don't know who it is. Acá los niños me las sudan pero... Ahorita lo único que tenemos que hacer es ir corriendo, bueno por la carta no nos preocupemos mucho porque... Al final con el farmeo nos van a sobrar muchas... monedillas de oro ¿Suscríbete a los niños de hoy? Por la orden de su majestad No puedes ser, ahora, corriendo, chico, todo el día y... Sorry, eso es... Ah, ahora... Bueno avanzamos, avanzamos... No podemos darle ese... No hay... Tres reglas, incluso... Tres reglas... No hay... Llegamos a los muelles para hacer otro logro Bueno, en este caso no podemos pasar por... Bueno... Sincronización Fíjate como la figura era. Fue hermosa, inscrutable, y parece que hubo un desespero para ella. Ya, llegamos al mohye. Empieza a caer el logro del... Ah, ya. Tenemos que pasar activando las cosas esas. No, si quieres hablarle, le habla. Si no, normal, no pasa nada. Bueno, en mi caso se habló solo. Creo que es por defecto. Ah bueno, aquí viene una parte de paciencia. No se lancen, esperen que pasen las luces rojas. Ya que si pasan, que mueren justo cuando están pasando el puente. Puede ser que no les salte el logro. En mi caso, si me salto. Ahora cuando baje, y coja el segundo libro. Ya, por donde se baja. Está seguro que se bajará por acá. Creo, no sé. Ah, sí, por acá. Tenemos que esperar que pase, porque si morimos y no regresan, vamos a perder el logro. Vamos a pasar fácilmente por abajo, pero no es la idea. No, 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 no. Acá está. Ya, bajamos. Hay uno para correr. Bueno, ya, bajamos. Bueno, ya, bajamos. Saltamos. Un mecanismo. Me acuerdo que lo vi hace rato. Hay uno para correr. Hay por qué me bajé. Va a parar todo. Voy a buscarlo con la mirada. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, es en serio Me trapo Ah, me regresó al inicio Ya tengo que hacer otra vez el puzzle Ya que creo que si me voy directo no voy a poder hacer el... ¿Cómo se llama? No me va a contar porque como el punto de control está algo alejado por así decirlo Las hojas sí se quedan Ni bien podamos disparamos al coso eso Esperamos, esperamos que llegue acá Pasamos 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 Bueno, los libros se quedan guardados así que no pasa nada Los libros se quedan guardados son los puzzles Así que GG Venga, vamos a acabar el capítulo Vamos a hacer speedrun La idea es no morir pero Con la probabilidad con lo que te la estás jugando No, 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 no No, no, no No te vas a venir aquí Este es un lugar maravilloso No te vas a salir Me creo que hasta que acabamos el primer capítulo Así que No, no, no Cada sueño quiere decir que estás entrando en un nuevo capítulo Si quedan lo más rápido posible vayan corriendo Yo sabía que se podía correr en la primera partida Así que me fui caminando No, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, chica! ¡No, no, no, no! ¡Esta toda la barra de tiempo se cae, Tanner! ¿Dónde está esto? ¡Suscríbete, chica! 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 Creo que no hay logros por acá, así que podemos ir tranquilos. Oh más. Oh, I mean, I guess you can tag along. Nice. No a trap. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una cartas de trampa Osea, usamos solo cartas de trampas sin usar armas No se que tengo en la baraja así que Voy a dar un intento más, ya A ver ¡Suscríbete al canal! Este me da la bomba No puedo hacer nada contra eso Acá podemos hacerlo Utilizando solo la bomba Podemos Muertos Cuando evades un golpe Cerca a ellos Así Exactamente Eso mismo Te dan un poco más de gemas Aparte Hemos conseguido El logro de De matar A tres con bombas Vamos a conseguir el logro de Matar a A varios con Automáticamente machucamos Otra vez Para salir Si lo presentan dos veces O sea Algún no entra Y presenta la segunda vez Para que salga En este caso ya Tengo la bomba Ahora espero que me den Los puntos suficientes Bueno Solo me dan un punto Así que no Nada que ser Bomba bomba No No es bomba Entramos y salimos otra vez Así hasta que nos den La bomba Y los puntos suficientes Para matar estos cuatro enemigos Y obtenemos otro logro Ahí tenemos la bomba A ver Ahí está Lo tenemos Le ponemos al medio Nomás la bomba Caminamos un poco Y adiós Logro por pasarlo Sin usar ningún arma Ya tenemos Tres De los De los Seis logros de combate El primero fue que saqué El que No recibí daño Por cinco minutos El otro Este Usar Una bomba Para matar a tres enemigos Y el otro De matar a los enemigos Sin usar armas Así que Ahí le llevamos Bueno Seguí de frente Hasta que Ya llegamos Al mundo Dos Y ahí Es otro video Aquí viene Pequeña pelea Contra un jefe Hay otro que es Usar cinco cartas En No Ocho cartas En De un solo tiro De un solo tirón Otro de matar A tres enemigos Con Cierta carta Eso lo vamos a ver Más adelante Por lo menos no Bueno Podemos usar para Las flechas le van a bajar bien Así que No me quejo Muere Vamos a mover la espada Así que F pues Cogemos una espada Bomba Bomba No lo vi Lo tenemos en el combate El combate El combate es nuestro Lo combate Más que nada Son De Saber suministrar Tus Tus cartas Bueno El juego Ni siquiera me corre A 120 Así que Este es un Miniboss Los minibosses son No son difíciles Son fáciles El único boss Que es difícil Es la hermana Así que Es por nosotros Incluso si tenemos buen timing Podemos mandarlo al dado Que recoja todo Chapamos uno más Para tener Doble arma Así que Ahí le damos Vamos a utilizar este para que nos den un punto Utilizamos la bomba Lo ponemos Disparamos Y listo Media vida que le quita Cargamos nuestra arma Le quitamos otra media vida Cargamos por última vez Y adiós No simplemente adiós Pero GG's Esta carta creo que sirve para Reemplazar No Le baja el coste A A toda la carta A menos Un punto Así que Sinceramente No importa Lo que den Así que Bueno GG's Bueno No olviden correr Bueno Ya acabamos con el primer capítulo Lo voy a dejar Iniciando el segundo capítulo Así que Nos viene bien Para tomar un descanso De la guía Lo siento chicos Acá solo corran Como les digo Que yo lo pasé así Pero así siento Que va mucho más rápido Así lo pasé Entre mi primera run Según yo estaba corriendo Pero no Estaba Acá Estaba bueno Trotando Estamos yo creo que media hora Media hora Entre media 45 minutos Ya les estoy diciendo Y bueno Estaba grabando la intro Cuando acabe Bueno Así acabamos el primer capítulo Y lo dejamos En la entrada Del segundo Voy a No se graba solo Así que Podemos ir viendo El principal No se graba